Y ahora, los clásicos en la historia. Enero 22, en 1949, llega al mundo en Hanford, California, Steve Perry, quien fuera vocalista de la banda Journey. En 1960, nace en Sydney, Australia, Michael Hutchins, cantante de la banda In Excess. Hutchins se quitó la vida ahorcándose en noviembre de 1997. Cinco años después, ve la luz en Cleveland, Ohio, Stephen Adler, ex baterista de Guns N' Roses, expulsado de la banda por su abusivo consumo de drogas. En 1971, se estrena en Londres la película de Joe Cocker, Mad Dogs and Englishman. En 1990, se celebran los American Music Awards, donde Guns N' Roses gana la categoría de artista y álbum, heavy metal, hard rock y skid row, como nuevo artista del mismo género. Para 1994, Bryan Adams, Rock Stewart y Sting llegan al número uno con el sencillo All For Love. En el 2008, fue encontrado el cuerpo sin vida del actor Heath Ledger. En su apartamento de Nueva York, su deceso fue por sobredosis de medicamentos. Conectamos cada historia con tu época. Classic 106.9 FM Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.